El Consejo de Estado ordenó a la Universidad Popular del Cesar pagar más de 650 millones de pesos al ex-rector Raúl Maya Pavón por el daño que le ocasionó al haber expedido actos irregulares que condujeron a la declaratoria de nulidad de su elección. El Consejo de Estado ordenó a la Universidad Popular del Cesar pagarle a un ex-rector de esa entidad, Raúl Maya Pavón, y a los familiares más de 650 millones de pesos como reparación por el daño que le causó el haber expedido actos irregulares que condujeron a la declaratoria de nulidad de su elección. La elección del rector para el periodo 2010-2014 fue invalidada por decisión de la sesión quinta del Consejo de Estado al concluirse que la reunión en la que se produjo no cumplió con requisitos de publicidad previstos previamente por la universidad ni se produjo a raíz de la debida convocatoria sesión especial para elegir al dignatario. De ahí la presentación de esta demanda de reparación directa. Para los accionantes, la salida del funcionario del cargo le produjo un daño que debe ser resarcido, en tanto le impidió cumplir el periodo de cuatro años para el cual fue elegido. Por esta razón, solicitaron que se les pagaran los más de 400 millones de pesos que dejó de recibir el ex-rector por su prematura desvinculación, más 100 salarios mínimos mensuales vigentes a favor de cada una de las víctimas con el fin de reparar los daños morales. La demanda no prosperó en primera instancia, pero tras la apelación, el Consejo de Estado estableció que la Universidad Popular del Cesar sí ocasionó un daño y que está obligado a repararlo. La alta corte señaló que, el haber sido elegido, el ex-rector obtuvo un derecho cuyo disfrute se interrumpió por los actos administrativos sin requisitos legales aplicables que expidió la entidad demandada, y frente a los cuales el demandante no tuvo ninguna participación en su formación. De ahí, que la Sala reconozca la ocurrencia de una falla del servicio y la obligación de resarcir a las víctimas. Aún cuando no accedió a la reparación de daños morales, el Consejo de Estado reconoció la indemnización por lucro cesante, es decir, por los salarios y prestaciones dejados de recibir por el ex-rector. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma